Bueno, nuestra presentación no es tan visual como la vuestra, porque no tenemos un producto final, no tenemos algo vendible porque los datos que están ahí, que vosotros no los veis, jugamos con vuestras vidas y os espiamos hasta el infinito y más allá. Y bueno, tenemos un pantallazo de algún ejemplo del resultado, pero bueno, espero que entendáis o bildumbréis que hay un poquito por detrás porque esto es duro y bueno, presentaros el caso, pues estos somos nosotros, yo hace dos años no era así, ahora sí lo soy y bueno, pues hemos estado 12 meses haciendo el canelo con cosas del chau chau data, el guru guru learning y todo esto y bueno, pues es hora de recompensar a la familia, pero tememos que la vamos a cagar con el viaje que hemos reservado y queremos asegurarnos de que al menos el plan no se nos va a fastidiar y no vamos a perder el vuelo, no se nos va a cancelar y demás. Entonces, pues nos quitamos ayuda, nos metemos en esta página web tothehasterdeplan.com que indica lo que va a pasar y bueno, básicamente en nuestra aplicación o que es lo que queríamos conseguir era tratar de predecir si nuestro vuelo primero se va a retrasar, cuánto se puede retrasar, si se nos va a cancelar y sobre todo por un motivo meteorológico, que es una de las principales causas de un retraso o una cancelación y bueno, y al final, pues tú metes ahí tu vuelo, el día que te vas, la compañía, destino y demás y allá tú con lo que el sistema te ha predicho y yo no tengo responsabilidad. Esto es un pantallazo real del resultado, hicimos una pequeña página web artesanal y bueno, pues es un vuelo que metimos en el sistema desde Atlanta hasta Nueva York y bueno, pues te dice que tú vas tal día, a tal hora, tal compañía y el sistema nos dice que a por sí cree que nos retrasaremos al menos una horita con lo cual, bueno, mal asunto. Y ahora viene la realidad. Lo primero que nos tuvimos que enfrentar es encontrar datos. Encontrar datos es muy complicado, encontrar datos buenos es todavía más complicado y encontrar datos con los que relacionarlos es un horror. En nuestro caso vimos muy claro que queríamos relacionar la información de vuelos con información histórica de vuelos y tomas y medidas de meteorología. Además, en los mismos días, las mismas horas y demás y además 20 años de datos. Al final, de forma milagrosa, en un vuelo Londres-Madrid, en un libro perdido, encontramos uno de los datasets, la referencia de dónde estaban, bajamos del avión y mandamos un WhatsApp, ponte a buscarlo, bájatelo, el FTP, dejámoslo aquí y empezamos a trabajar y nos metimos en un lío bastante gordo. Lo primero que requiere un proyecto de ese tipo es explorar los datos, qué es lo que hay. Es muy importante conocer el dominio del negocio, es muy importante conocer por qué son las cosas, por qué suceden. Todo detalle es importante porque los datos en sí mismos no significan nada si ni siquiera tienes una mínima intuición de qué va. Entonces nos encontramos muchas cosas, datos muy buenos, espectaculares, muy bien tabulados, con una calidad estupenda y mucha suciedad. Aquí una compañera ha limpia datos, bueno, pues con fiery, con la limpia, con todo, ¿no? Y con expresiones regulares que nos ha salvado la vida en más de un caso, pero muchos, provocado por este ingeniero de Wisconsin, especialmente datos meteorológicos, que los datos históricos se metían a mano en un aficionado de un pueblo escrito de por ahí que apuntaba a mano la humedad, la temperatura y metía cosas muy raras, como una T, y nos hallamos que era la T, mierda, básicamente, ¿no? Y tuvimos que limpiarlo para que tenía sentido y quedarnos con datos que eran fiables y válidos para intentar predecir algo. Como en la vida, todos estos 20 años que analizamos no eran todos buenos, así que al final decidimos quedarnos con los últimos 10, porque hubo un cambio de codificación, datos que eran muy malos y demás. Y luego, pues empezamos a ver cosas frikis, pues que los Macs son mejores que los Windows, le pese y le duele a quien le duela. Un Windows con 16 giga llega hasta 16, un Mac le pides eso y más allá, ¿no? Por hacer un pequeño detalle exploratorio de cosas que hemos visto, pues mira, son todo vuelos, origen y destino de aeropuertos de Estados Unidos, más o menos entre el 20 y 25% según el año se retrasan, más bien el 3% se cancelan, y los meses de diciembre y febrero son los peores, con diferencia, y luego depende de la geografía del país, si hay huracanes, si es temporada de tornados, que ahora ha sido en mayo y demás, pues también en los datos se vislumbra. Cosas muy desagradables como las torres gemelas y demás, es estremecedor ver en los datos cómo caen los vuelos, cómo se cancelan y, bueno, es curioso verlo, ¿no? Más allá de ver estos 10 años, además nos dimos cuenta de que son tan grandes los datasets, sabíamos que no íbamos a poder procesarlos, pero descubrimos que la calidad del dato y la calidad de lo que luego íbamos a meter en los modelos, si nos entrásemos en la zona de la costa este de Estados Unidos, vimos que ahí teníamos la oportunidad de poder escarbar de ahí, ¿no? El resto no era demasiado representativo. Cosas curiosas, si un día habéis visto a Estados Unidos, cogéis un vuelo entre dos ciudades, como se retrasa más de 22 minutos y tengáis una conexión, estáis jodidos, claramente. Y como tengáis una conexión encima, perderéis la maleta en un 50% de probabilidad. Hay muchísima información que se puede sacar de un exploratorio, retrasos por distancias, frecuencias, una auténtica variedad, lo que se puede descubrir solamente explorando, o sea, ni siquiera estamos creciendo minería ni sacando entendimiento, ¿no? Y esto es lo que nos ha pasado. Si habéis visto Chernóbil, que yo me la acabé de ver anoche o entreanoche, el lío que se forma con la puntita del grafito en el núcleo, he hecho spoiler, pues es morrocotudo. Pues en nuestro caso pasó algo parecido, porque tenemos datasets con un formato muy determinado de vuelos, tenemos muchísimos datos de meteorología, juntarlos en horas, en formato, en que aquello tenga sentido, ha sido una paciencia infinita, ¿no? Y bueno, los Macs siguen siendo mejores que los Windows. 40 gigas de RAM en un Mac, eso no está pagado en un Windows. Y luego bajamos a la fase de modelos. La fase de modelos requiere no solo haber entendido el dominio del problema, haber unido datasets y tener ahí todo bonito lo tuyo, sino que además requiere formatearlos y codificarlos de una forma que los modelos entienden. Y los modelos lo entienden números, básicamente. Entonces, pues tuvimos que hacer multitud de categorizaciones y demás de todos los datos. Hemos llegado a tener 130 variables en el modelo, me parece. Y bueno, pues hemos hecho multitud de modelos con sus multitudes de variantes y parámetros diferentes que tiene un modelo. Y al final, pues uno que se llama Random Forest, que es maravilloso, es el que mejor prestaciones en principio nos daba. Y bueno, confiamos mucho en él. Al final dijimos siempre Random Forest, siempre Random Forest, porque es el campeón. Y eso es una realidad. La factura de mi casa en mayo subió un 30% en la factura de la luz. Porque una máquina tostando con un Random Forest, cuando me llegó la factura de Bedrola, digo, mi estilo de vida es el mismo, pero este mes que está en casa encerrado con el Mac ahí tostando, pues es verdad. Eso gasta muchísima luz y es bastante contaminante. Y eso es un poco, no sé si lo vais a entender muy bien, pero por hacerlo claro, esto es la fase de entrenamiento y test, todos los modelos de Machine Learning, Deep Learning, lo que queráis, tenemos que coger parte de los datos, usarlos para entrenar, coger un pequeño conjunto de esos datos de entrenamiento para validar que lo primero es cierto y nos salió maravilloso. Perfecto, un clasificado perfecto, un 100%, la sensibilidad perfecta, todo maravilloso y luego la vida real. No está mal, pero esto es un desastre. Y eso pues nos dio luego el petazo en la cara y es la realidad de esto, que puedes afinar el modelo, te puedes incluso hacer trampas al solitario pensando que no creo que afecte y además creo que me ayuda y tal, y luego la realidad pues te pone en tu sitio y te hace volver hacia atrás, pensar por qué lo has hecho así, qué puedes hacer diferente, borrar la cabeza y pensar otro modelo y demás y así nos hemos tirado pues los dos meses y luego por orgullo un mes más hasta ayer que ya dijimos, bueno, ya está, acabo la presentación y hasta aquí hemos llegado, ¿no? y queríamos transmitiros que sí, que todo el mundo vende que el fracaso sirve para aprender, pero es mentira, es un asco. Y nos hemos tirado horas sin dormir, la familia nos hemos olvidado de ella durante dos meses más los diez meses anteriores, pero como sabía que el entorno no era demasiado técnico en este aspecto, nos hemos inventado una frase final para deciros que realmente es esto y yo creo que esto mi madre lo entiende y big data y esto es recoger la ropa que tenemos cuando éramos adolescentes tirada por el suelo con mala leche, irnos a jugar el sábado y volver y dejarlo todo tirado, lavarla, que es limpiarlo, frotarla, que es limpiarlo, volver a meter a la lavadora, perder datos, perder la paciencia, perder cosas, tenderla, pancharla, colocarla, volver a mancharla, volver a limpiarla y esto solo acaba hasta que se van de casa y entonces como dice el modelo, al final aprenden de lo que fueron sus padres y es cuando realmente se aprende de los datos y del por qué las cosas eran como eran y es que así como en teoría deberíamos fabricar los modelos de inteligencia artificial, entre comillas, y nada, esto es un pequeño fracaso que hemos tenido pero nos ha hecho aprender muchísimo y queríamos compartirlo con vosotros porque bueno, si un día os metéis en esto no pasa nada, se aprende y utilidad tiene y mucha, pasa que bueno, nos encontraremos modelos y dinámicas de negocio en las que realmente funcione y le saquemos partido. Así que, hasta luego Mari Carmen. Muchas gracias. Solo una cosa, yo no sé a lo demás, pero hay algo que a mí me ha jorobado un poco lo que es esa insistencia de fracaso, fracaso, fracaso. No lo es, o sea, en vuestro caso, vuestro trabajo es establecer una hipótesis, buscar los datos, crear un modelo y ver si se valida esa hipótesis. A veces sí, a veces no, pero eso no invalida el trabajo. Y además, la empresa está contentísima con vosotros. Muy vedrola, y vedrola de momento, no me voy a cambiar. Hombre, es un fracaso, bueno, sí, claro, visto así, sí, ¿no? Y además es un fracaso a gusto porque no nos pagan por ello, con lo cual no nos van a pedir cuentas el mes que viene diciendo, oye, los tres últimos meses habéis vivido aquí como Dios, ¿no? Pero sí, pero yo también quería transmitir que no idealicemos esa tecnología, lo que hay por detrás. Esto requiere muchísimo, muchísimo trabajo y creemos que es tan importante la tecnología que hay por detrás, el método de trabajo y demás, como conocer el negocio. Lo que quiero decir es que si os vais a embarcar en esto, tened en cuenta que la mayor utilidad que vais a tener es si donde lo vais a aplicar conocéis de lo que estáis hablando. Iros a algo que no conocéis, o sea, vale, predecir y ver gatitos, que está muy bien, pero luego la vida real es la que es. Entonces, si os enfrentáis alguna vez a esto, que sepáis que en el primer sitio donde vais el esfuerzo va a ser tanto aplicar lo que habéis hecho como conocer en el territorio en el que estáis. Sin eso, esto no sirve de nada. Si no sabéis por qué es detrás de un vuelo o su dinámica de nomenclatura, cómo se operan y demás, nunca vais a saber qué hay detrás. Y si ocurre algo es por pura casualidad y desgraciadamente no es verdad. No, pero de todas formas, creo que ya lo comentamos el día que lo estemos viendo. Esto realmente no es... O sea, lo que ha salido es un resultado dramático, ¿no? Lo hemos exagerado, ¿no? Pero realmente lo que habéis sacado es que de lo que habéis partido, como tal no vais. Pero ese conocimiento es tan bueno como sacar que estas 10 variables son la releche. Porque cuando tú mañana vayas a un sitio y tengas que montar algo parecido, tú ya sabes que la combinación de las 15 variables que aquí tenéis no funciona. Y eso ya os da un plus de conocimiento que de verdad que sirve... O sea, es tan bueno como el... O sea, el positivo como el... O sea, lo que vale como lo que no vale. Ese conocimiento es muy importante. Porque te quita un montón de tiempo de trabajo. O sea, el que sabe por qué lo sabes y el que sabes que no funciona, dices, no, esto yo lo descarto ya porque yo sé que esto no vale nada. O sea, que... Para mí, ya os lo he dicho, para mí es un trabajo espectacular. Yo también. Yo entiendo que no habéis podido validar... Claro, no estamos destrozados, eh. Esta cara de no dormir, esto es... Pero duele, eh. Vaya, que me salió. Duele el orgullo. Tienes que ver la cantidad de gráficos que tienes que hacer. Sí, bueno, hay ahí... Y que... ¿Validar o no la hipótesis? Sí, eso está claro. ¿Tiene valor? O sea, yo no sé si habéis visto una película, una película que se llama Despertares, la medio antigua, que están contratando a un médico en el hospital y el tío no tenía ningún tipo de experiencia con pacientes reales, solo en investigación. Le pregunté, ¿en qué ha estado usted investigando? Por los últimos cinco años los he dedicado a... Creo que estaba intentando extraer mielina de gusanos a la tierra. La mielina es una proteína que hacemos nervios, en el sistema nervioso. Y él dice, eso es una chorrada, eso es imposible. Lo sé. Después de cinco años yo lo he demostrado, contratado. Así que demostrar que no se podía hacer eso también tiene su valor. Así que tiene mucho mérito lo que habéis hecho. Muy, gracias. Y ahora conseguís demostrarlo, o sea, conseguís saber que tenemos de los filmes, filmes... Lo hemos mejorado. Hemos mejorado. Lo hemos mejorado. Pero no era bueno tampoco. No, pero en vuestro... Pero ahora podéis seguir. Si el día de mañana esto se hace famoso, lo celebramos. Yo creo que estamos de vuelo ya un poquito... Sí. A la época sombrilla y playa. Enhorabuena. Gracias. 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 Gracias.